El Corregimiento de Obonuco invita a propios y visitantes a las fiestas tradicionales de las guaguas de pan 2019, del 2 al 7 de julio. Acompáñenos y disfrute de danza, teatro, canto, muestra artesanal, gastronomía, comparsas, castillos de guaguas de pan y una gran verbena popular. Obonuco ilumina la vida y la vive sin pólvora. Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. Acompáñenos y disfrute de danza, teatro, canto.